... Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de Cómo hablar en público... ...de oratoria, en la que vamos a abordar la historia de la retórica y de la oratoria. Como ya vimos, la oratoria, a pesar de que tiene un nombre... ...que algunas personas pudieran parecer corresponde al pasado... ...es una ciencia de una tremenda actualidad... ...es una ciencia y una disciplina de vanguardia... ...porque nos va a afectar cotidianamente... ...va a determinar en gran parte nuestro futuro... ...y sobre su buena práctica vamos a cimentar muchas de nuestras posibilidades de éxito... ...por tanto la oratoria es algo presente, actual, de vanguardia... ...y aquí viene una paradoja muy curiosa ¿no?... ...esta ciencia de vanguardia que nos ocupa, que nos debe preocupar... ...tuvieron sin embargo un origen remoto... ...hace más de 2000 años, casi 2500 años... ...en la antigua Grecia, comenzó a teorizarse, a practicarse... ...tanto la ciencia de la retórica como de la oratoria... ...a pesar de, repito, de esta vanguardia... ...creo que merece la pena que nos detengamos en esta ascensión... ...brevemente, en conocer pues quiénes fueron las personas... ...que crearon la disciplina... ...y cuáles fueron sus contenidos fundamentales... ...repito, la oratoria es una ciencia de vanguardia... ...pero al mismo tiempo anclada y cimentada en un pasado... ...que debemos conocer... ...y una primera reflexión... ...he unido y voluntariamente los conceptos retórica y oratoria... ...retórica y oratoria están muy vinculados... ...aunque no son lo mismo... ...ya veremos en sesiones posteriores... ...cuáles son sus diferencias fundamentales... ...pero quedaros ahora con la idea... ...que retórica y oratoria... ...están relacionadas aún siendo diferentes... ...sin embargo, y te afectará... ...la palabra, el concepto oratorio es hermoso... ...te suena a hablar bien en público... ...sin embargo, y dedica un segundo a esto... ...la palabra retórica... ...probablemente te suene algo... ...extraño, cuando no, casi despectivo... ...en nuestro lenguaje coloquial... ...hemos incorporado el concepto retórica como algo... ...superfluo, vano, vacuo... ...como un artefacto de palabras vacías... ...y sin sentido... ...eso es pura retórica... ...a veces criticamos a los políticos que hablan mucho... ...o a la persona que promete mucho y después hace poco... ...o no me vengas con retórica... ...cuando alguien viene con mucha palabrería... ...que consideramos vacía... ...¿cómo es posible que una ciencia tan importante... ...como la retórica... ...con fundamentos clásicos y vinculada a la oratoria... ...haya tenido ese devenir... ...porque una ciencia que fue noble... ...con los siglos ha caído en un uso despectivo... ...eso tiene una explicación muy sencilla... ...retórica y oratoria florecieron en el mundo clásico... ...en el mundo de los griegos... ...y de los romanos... ...pero con las grandes figuras que conoceremos... ...como Demóstenes, Aristóteles... ...Cicerón o Quintiliano... ...sin embargo... ...en la Edad Media... ...las universidades europeas... ...que continuaron con estas disciplinas... ...ya no miraron el futuro hacia adelante... ...sino lo miraron con retrovisor... ...hacia atrás... ...y simplemente se limitaron a repetir... ...una y otra vez... ...los conceptos antiguos de retórica... ...claro, así no podía avanzar... ...la retórica se fue convirtiendo... ...un artefacto antiguo... ...con expresiones manidas... ...sin adaptarse... ...a la sociedad... ...en la que le tocaba pues... ...pues vivir... ...y además la retórica cayó... ...en el pecado fundamental... ...en el pecado más grave que puede caer... ...cualquier persona... ...o cualquier ciencia dirigida... ...a convencer, a persuadir... ...a conmover el corazón... ...y a ganar la razón de los demás... ...que es que le dio más importancia... ...a la forma que al fondo... ...mucha más importancia a la belleza formal... ...que a lo que se quería decir... ...por todo ello... ...por antigua... ...porque perdió su último sentido... ...que es convencer... ...que es llegar a la gente... ...pues la retórica fue cayendo... ...en el desuso... ...en el descrédito... ...hasta el punto que... ...casi todavía hoy... ...despectivamente decimos... ...no me vengas con retórica... ...afortunadamente... ...a finales del siglo XX... ...una escuela... ...la Universidad de Bruselas... ...la llamada Escuela de Bruselas... ...ha reivindicado de nuevo la retórica... ...porque la retórica no tiene por qué ser... ...una ciencia antigua... ...ni una ciencia... ...que sea puramente un ornato floral... ...y un adorno... ...sino que en el fondo está hablando... ...de la alma humana... ...de cómo nos comunicamos... ...cómo podemos persuadir... ...y para ello... ...las nuevas Escuelas de Retórica... ...pues ha incorporado... ...texto escrito... ...los nuevos medios de comunicación... ...ha vinculado a otras ciencias... ...y hace que estemos probablemente... ...ante un renacer de la retórica... ...y desde luego... ...de su hija... ...la oratoria... ...una vez que hemos... ...explicado brevemente... ...verdad... ...un poquito este matice... ...de por qué la retórica cayó en desuso... ...queremos recuperarla... ...y por qué la oratoria ha mantenido... ...su tensión... ...y su pulso... ...os quiero contar la vida... ...porque es muy bonita... ...muy curiosa, ¿no?... ...aprendemos de ello... ...de alguno de los primeros... ...grandes oradores conocidos... ...de nuestra historia... ...que fue el griego... ...Demóstenes... ...que nació en el año 384... ...antes de Cristo en Grecia... ...y tuvo una historia muy curiosa, ¿no?... ...sus padres murieron jóvenes... ...él heredó... ...pues una... ...una fortuna... ...que tuvieron que administrar... ...pues unos... ...unos administradores... ...lo hicieron mal... ...lo perdió todo... ...entonces Demóstenes... ...quiso ir a los tribunales... ...a solicitar... ...bueno pues una indemnización... ...o que le devolvieron... ...le devolvieran lo que a él le correspondía... ...cuando llegó ante el tribunal... ...se puso muy nervioso... ...miedo escénico... ...no pronunciaba bien... ...en resumen... ...hizo el ridículo... ...con lo cual lo condenaron... ...ese día él tuvo ya pues una lección... ...que nunca olvidaría... ...si quieres hacer algo en la vida... ...si quieres triunfar... ...tienes que manejar la palabra... ...si no hablas bien... ...no te van a hacer caso... ...vas a perder siempre... ...se van a reír de ti... ...como le pasó... ...pues a ese joven Demóstenes... ...que humillado... ...salió del tribunal... ...¿qué hizo?... ...se deprimió... ...se fue a llorar... ...dijo que no sirve para nada... ...no, no... ...él dice... ...yo no sé hablar... ...pero voy a aprender a hacerlo... ...y se fue solo... ...y cogió y dice la leyenda... ...él lo cuenta a veces... ...que se fue al sótano de su casa... ...donde se puso a mejorar su dicción... ...y para ello se metía piedra en la boca... ...para conseguir una mejor pronunciación... ...una diferenciación de las palabras... ...cuando ya se vio en esta primera fase... ...había mejorado... ...comprendió que la memoria... ...era un atributo... ...importante, ¿no?... ...es una herramienta... ...del discurso... ...con lo cual se iba a pasear al campo... ...mientras repetía... ...de memoria... ...y memorizaba largos textos... ...de otros... ...sabios griegos... ...o largos poemas, ¿no?... ...de estos poemas épicos... ...tan bonitos del mundo... ...del mundo clásico... ...y cuando ya tenía memoria... ...y tenía capacidad de pronunciación... ...quiso ya... ...trabajar con el tono... ...la voz... ...la entonación... ...y el ritmo... ...y para ello se le... ...se le ocurrió una idea... ...que es muy bonita... ...que se iba frente a las olas... ...a la playa... ...para que fuera el ritmo de las olas... ...la que le mancaran la cadencia... ...y él elevaba la voz... ...y con el ritmo iba... ...aprendiendo... ...demóstenes... ...volvió a los tribunales... ...y ganó... ...además los... ...miembros del jurado se quedaron... ...asombrados... ...como... ...aquel joven tan inexperto... ...que temblaba... ...que no pronunciaba la R... ...podía haberse convertido en un orador... ...tremendamente eficaz... ...y convencente... ...aquí tenemos que aprender... ...una lección... ...quizá no todos seamos demóstenes... ...porque no cabe duda... ...que tenía un talento... ...especial... ...pero todos podemos aprender... ...a hablar en público... ...demóstenes siempre... ...de esta historia... ...y decía... ...lo que este curso también... ...quiere llevar... ...cualquier persona... ...con voluntad de aprender... ...y con cierta capacidad... ...de ejercicio y experiencia... ...puede convertirse en un orador... ...más que razonable... ...y desde luego conseguir... ...que la palabra le sirva... ...para alcanzar sus objetivos... ...tras Grecia... ...fue Roma la que alzó... ...la antorcha del saber... ...y del conocimiento... ...en Roma destacaron... ...dos grandísimos oradores... ...que fueron Cicerón... ...y Quintiliano... ...su vida es digna de... ...una biografía... ...pero me quedo con algunas... ...de sus ideas más importantes... ...primera... ...que los discursos hay que prepararlos... ...segunda... ...que cualquier persona... ...puede con trabajo... ...y experiencia... ...convertirse en un buen orador... ...y tercera... ...que el orador... ...no solamente debe ser... ...dueño de su discurso... ...sino además debe saber... ...gestionar las circunstancias... ...en la que lo pronuncia... ...me quedo con estas tres ideas... ...que utilizaremos después... ...a lo largo del curso... ...en todo caso... ...tras este brillo espectacular... ...de la retórica y la oratoria... ...la oratoria... ...y sobre todo la retórica... ...cayeron en desuso... ...y ahora como decíamos al principio... ...comienzan a renacer... ...¿y por qué he querido traer... ...estos grandes oradores de la antigüedad... ...a un curso tan moderno... ...y avanzado... ...porque en el fondo... ...la retórica y la oratoria... ...hablan al alma humana... ...y ese es inmutable en el tiempo... ...en este curso... ...que vamos a aprender... ...muchas técnicas modernas... ...hemos querido traer... ...estos cimientos de la oratoria... ...no solamente como homenaje a su obra... ...sino también para reivindicar... ...esa constante... ...de las pasiones y el alma humana... ...que tan en cuenta tiene que tener... ...el orador del presente. ...que tan en cuenta para reivindicar... ...y este programa no programa se termina antes... ...en la oratoria...